La asambleísta María Alejandra Vicuña. Gracias, Presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Desde siempre, durante tantas décadas, el recurso agua en el Ecuador ha permanecido al margen de la preocupación de turno y de sus poderes legislativos. En el proceso constituyente en Montecristi recién, las voces de alerta que venían sonando por mucho tiempo empiezan a escucharse cuando se reconoce que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable y que el agua como tal constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, con lo que por supuesto todos estamos de acuerdo. Finalmente, la desidia y el quemimportismo irresponsable empezaron a quedar de lado para dar paso a normas y regulaciones que ahora se plasman en esta ley. Tan cuestionadas, a pesar de que sin duda representa un importante avance y un cambio trascendental e histórico en nuestra legislación, aunque por supuesto que perfectible. Y en este debate, precisamente en este debate, coayuva a lograr este cometido. Lo que ciertamente resulta irónico es ver como muchos sectores que todos estos años jamás dijeron media palabra ni hicieron absolutamente nada en concreto por el tema de agua y su gestión cuando tuvieron la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo, cuando fueron poder y hoy reclaman tan vehementemente cualquier cambio o cualquier transformación en la ley que en comparación con la escasa o nula normativa que existe actualmente, sin duda es un avance importantísimo. Por supuesto que están siendo enriquecidos todos los conceptos y los planteamientos que se proponen en este proyecto de ley que presenta la Comisión, pero que sin duda deberá ser enriquecido a más del debate y los aportes que los asambleístas podamos dar en nuestras intervenciones, sin duda también con los actores sociales directamente vinculados a este tema. En total concordancia con la norma constitucional, la ley establece, la ley ha reconocido también el derecho humano al agua que se garantiza como principios y conceptos en el caudal vital, en la tarifa mínima establecida en el artículo 27, que asegura el acceso al recurso para millones de ecuatorianos y ecuatorianas que se han visto limitados al mismo por las altas tarifas, los pésimos servicios y la deficiente cobertura que en la gran mayoría de los casos no ha sido más que grandes negociados. La necesidad de consulta previa que recogen los artículos 45 y 64, el orden de prelación para la autorización del uso del recurso y los expresos requisitos para dicha autorización implica que constan en el artículo 84 de la ley. El cambio de concepto que pasa de una concesión que prácticamente otorgaba títulos de dueños y señores sobre el recurso agua a un concepto de autorización de uso controlado y regulado, sin duda es un avance importante. El caudal ecológico que protege y preserva el mantenimiento del ciclo vital. La redistribución del agua, especialmente para pequeños y medianos propietarios. La prohibición de la contaminación y los mecanismos de descontaminación que se plantean. Son, entre otros, importantes aspectos a destacar. De hecho, definitivamente implicará un avance sin precedentes en la historia de nuestra legislación. Es también importante que resaltemos que hay varias intervenciones, se han dicho lo contrario, pero es importante rescatar la imprescindible limitación que imponen a las empresas mineras cuando en el artículo 108 nos recuerda que no se otorgará autorización de aprovechamiento productivo para actividad minera dentro de las áreas de influencia de las fuentes o nacientes de agua. El aprovechamiento productivo del agua para envasarla y respecto a las aguas termales también que se han constituido en algunos nudos críticos para varios sectores. Sin embargo, creo que es necesario recordar que la legislación actual apenas y menciona estas actividades sin ningún tipo de normativa, sin ningún tipo de regulación. Destacar que en los artículos 101 y 117 se establecen requisitos y condiciones, especificaciones y preferencias que garantizan el cumplimiento de los principios constitucionales que dan prioridad a las iniciativas comunitarias y del sector público como representantes de todas y todos los ecuatorianos. Sin que con ello se desconozca a diversos actores de la economía que él podrá ejercerlas como obviamente es el ámbito de la empresa privada porque no podemos desconocer las actividades productivas pero hoy sí reguladas y controladas. Ahora sí de manera organizada como no puede ser de otra manera donde se tendrá una tarifa diferenciada porque el recurso nos pertenece a todos los ecuatorianos y hasta el momento no se ha hecho nada al respecto. Creo que es importante también mencionar. Pero quizás sería importante también aportar que para esas iniciativas comunitarias se establezcan mecanismos claros desde el Estado y desde el gobierno central para otorgar los recursos y el crédito y el financiamiento para que estas iniciativas puedan sin duda emprenderse. En el ámbito administrativo respecto a la Autoridad Única del Agua la cual no recae en una sola persona como de forma distorsionada en algunas intervenciones se ha manifestado. Es importante destacar la conformación de la misma. También con un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua que como claramente se detalla es una instancia de planificación y de decisión participativa sobre los recursos hídricos. No veo de dónde se saca lo contrario. No es un Consejo Florero o de Adorno con lo cual bajo ningún concepto podríamos estar de acuerdo. Y dentro incluso de sus atribuciones tiene entre otras aprobar el plan anual de los recursos hídricos, decidir sobre la regulación y sobre las tasas y tarifas hídricas, participar en la construcción de las políticas públicas y evaluarlas como consta en el artículo 226 de este proyecto de ley. En el texto de los artículos 6, 11, 171, 174 y 213 no nos deja duda en cuanto a las interrogantes que de algunos sectores se han planteado respecto a una supuesta posibilidad de mantener privatizados los servicios de agua potable. Tampoco debería generar esas dudas la disposición transitoria décimo cuarta que regula el ejercicio de las competencias municipales para brindar este servicio. Pues si dicha norma nos remite a la Constitución, recordamos que la misma establece que el servicio público de saneamiento, abastecimiento de agua potable y riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. Nos queda claro entonces que incluso una norma expresa legal en contrario sería inconstitucional. Sin embargo, es preferible evitar suspicacias y ser mucho más claros en esta norma en específico. Por ello, para dicha transitoria propongo el siguiente texto alternativo que la Comisión lo considera para ser analizado al interior de la misma, en el que mantiene el mismo sentido de la norma constitucional, sin embargo, ofrece claridad y protege sobre todo a las municipalidades de posibles normas contractuales con algunas concesionarias, normas contractuales abusivas que vayan en desmedro de los intereses del Estado. El texto que propongo es el siguiente. Transitoria décimo cuarta. En ejercicio de las competencias, de la competencia constitucional del municipio para prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental. En el plazo de un año, a partir del en vigor de la ley, los municipios en ejercicio de su competencia constitucional exclusiva de prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental. Y en garantía del ejercicio del derecho humano al agua, deberán revisar las concesiones o delegaciones otorgadas con anterioridad a esta ley previa auditoría realizada con participación social y veduría ciudadanas. En el caso de que la auditoría determinare que se debe dar por terminada la concesión o delegación de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, señorita asambleísta, un minuto. O saneamiento ambiental, no habrá lugar a ningún tipo de indemnización sin perjuicio de que previo valoración técnica y financiera aprobada por cada consejo cantonal y que podrá ser observada por la Contraloría General del Estado, se reconozcan los montos invertidos para la prestación de los servicios que quedaran en dominio de las municipalidades o sus empresas públicas. Y bueno, en honor al tiempo, voy a hacer llegar por escrito el resto de observaciones en espera de que sean acogidas y analizadas al interior de la comisión. Muchas gracias, Presidenta, compañeros y compañeras de Asamblea.